Echele raza, buenas tardes, un pinche abrazote para toda la bola de cabrones traileros que andamos en la 57 en este día Ni pedo, nos tocó chingarle raza, ni hablar, a darle como va Con este ya son varios años, son como 4 años creo que no me toca estar en mi casita con mis hijos y con mi esposa Pero ni pedo, así se pone este rollo colegas, así se pone este rollo y a darle, nos gusta esta chamba Y aunque entre la nostalgia de repente, pues, hay otra más que darle para adelante Y en este día como que me ha querido entrar de repente la pinche nostalgia de quedándonos lejos de la familia Y pasó después de que el día del padre, ya en que el día del padre no se festeja con los de las madres, ya no se compara, claro Pero ni pedo, vamos a darle un fuerte abrazote colegancia, un fuerte abrazote y felicidad del padre chingones Y vamos a darle, vamos a darle con toda la pinche aquí La equipa ya transmite 10.28 en el barilecillos o en chapulina, es como les caiga mejor colegancia Y si van a criticar el videito, nomás, no dejan groserías, porque después llenen mis sentimientos Bueno, echenle colegancia, felicidad, estamos pendientitos Vamos Vamos Gracias.